ora a la divina providencia de esta manera y darás testimonio de su poder oración para estos tiempos jesús nos dijo en el evangelio de san mateo capítulo 6 versículo del 31 al 32 nos dijo lo siguiente no anden tan preocupados ni digan tendremos alimento que beberemos o tendremos ropas para vestirnos los que no conocen a dios se afanan por eso pero el padre del cielo padre de ustedes sabe que necesitan todo eso en este vídeo vamos a aprender sobre la divina providencia a veces nos preocupamos por cosas que quizá no son necesarias o decimos cómo va a llegar esto cómo vamos a obtener el alimento el vestido cómo vamos a pagar la renta el arriendo tantas cosas y eso nos roba el sueño nos roba la paz nos roba la tranquilidad pues en este vídeo lo vas a aprender espero que lo veas hasta el final y que sea de mucha bendición para ti toda tu familia y todas las personas que sé que tú le vas a compartir este hermoso vídeo y en mateo capítulo 6 versículo 26 nos dice la palabra fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni guardan alimentos en graneros sin embargo el padre del cielo el padre de ustedes las alimenta no valen ustedes mucho más que las aves muchas personas le oran a dios sin a veces obtener en el instante respuesta afirmativa alguna pero no quiero decirte que un no en el momento también es una respuesta un no puede significar que te hizo falta un no puede significar que no estás preparado para lo que pediste un no puede significar que no te conviene lo que imploraste un no puede significar que no es el tiempo de dios y que es en su debido momento en que él te lo dará un no de parte de dios puede significar que te mereces algo mejor pero que debes de pedirlo sin cansancio un no puede significar que no te lo daría porque podrías perder tu alma sin embargo cuando obtenemos un no por él por respuesta por parte de dios lo juzgamos y peleamos con él no reconociendo que él puede cambiar ese no por un sí pero a su tiempo y para el bien de quienes ama y que nada en este mundo se mueve si no es por su santa voluntad mira esto es muy importante a veces queremos que dios haga nuestra propia voluntad que dios haga lo que yo quiero pero recuerda que él conoce todo nuestro futuro pasado presente dios sabe que cuando es el día final de nosotros aquí en la tierra dios todo lo sabe es el único que todo lo sabe y a veces le clamamos algo a dios y no nos da esa respuesta nos dice que no inmediatamente estamos peleando con él un amigo sacerdote iba a predicar a otro país desde acá de mi país ahí va a otro país a predicar y se retrasó un poco el taxi y cuando llegó al aeropuerto él corrió y cerraron la puerta del avión mientras él iba corriendo él vino muy disgustado y dijo mire me tiraron la puerta prácticamente en la cara yo ya iba entrando y vi cuando estaban cerrando la puerta y no me dejaron montar es una falta de respeto del sacerdote se disgustó allí en el lobby de la aerolínea y le dijo muchas cosas me tenían que dejar montar yo ya estaba llegando y de repente él se sentó él dice que siempre antes de salir a un viaje él doblaba rodillas dobla rodillas y ora y pone todo en manos de dios muchas veces pasa así en nuestra vida vamos a salir y ponemos todo en manos de dios señor todo está en tus manos pero cuando pasa algo inmediatamente estamos peleando con dios o le estamos diciendo por qué no me dejaste llegar porque no me dejaste ir a ese lugar esto pasó con ese sacerdote y allí sentado empezó a hablar con dios y le decía señor tanto que te oré tanto que te pedí tú sabes que tenía que llegar a predicar tu palabra ese evento y de repente llamaron al sacerdote y le dijeron mire señor este en una hora sale otro vuelo para la ciudad donde usted va para el lugar donde va lo vamos a embarcar en ese vuelo y él dijo pues está bien ya no hay de otra él se montó en el vuelo y cuando estaban allí él mirando las noticias se enteró estaban antes de despegar se dieron la noticia que el avión que había salido para esa ciudad donde él iba o sea el avión donde él se tenía que embarcar tuvo un accidente y hubieron varios muertos y heridos y él dijo señor gracias por haberme librado de este momento así pasa la divina providencia nos quiere nos quiere salvar de muchas cosas entonces a veces pensamos que es bueno pero dios sabe que no nos va a convenir algo tiene que hacer hasta lo imposible y tomamos rabia y nos desesperamos a veces vamos por un empleo no nos lo dan y decimos dios mío pero porque no me escucha quizá en ese empleo algo te iba a pasar ibas a encontrar malas amistades alguien te iba a engañar alguien te iba a señalar y dios te está apartando de eso sino que no lo entendemos en el evangelio de san mateo capítulo 10 versículo 26 al 31 nos dice la palabra no le tengáis miedo pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse lo que yo os digo en la oscuridad decirlo vosotros a la luz y lo que oís al oído proclamarlo desde los terrados y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed más bien aquel que puede llevar a la perdición al alma y al cuerpo en la ajena no se venden dos pajarillos por unas pues bien ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro padre en cuanto a vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues vosotros valéis más que muchos pajarillos lo dice el señor en su palabra por eso yo les digo no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos ni por su cuerpo con problemas de ropa no es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan no guardan alimentos en en graneros y sin embargo el padre del cielo el padre de ustedes las alimenta no valen ustedes mucho más que las aves quien de ustedes por más que se preocupe puede añadir algo a su estatura y porque se preocupan tanto por la ropa miren como crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen pero yo les digo que ni salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas y si dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego no hará mucho más por ustedes que poca fe tienen no anden tan preocupados ni digan tendremos alimentos o que beberemos o tendremos ropa para vestirnos los que no conocen a dios se afanan por esas cosas pero el padre del cielo padre de ustedes sabe que necesitan todo eso por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de dios y se les darán también todas esas cosas no se preocupen por el día de mañana pues el mañana se preocupará por sí mismo a cada día le basta sus problemas palabra del señor gloria a ti señor jesús que palabra tan hermosa que palabra tan hermosa no se preocupen por el día de mañana que es preocuparse preocuparse es sufrir antes de que llegue el problema no ha llegado el problema y hay gente sufriendo y hay gente estresada y hay gente tomando pastillas porque señor yo sé que ese trabajo no me lo van a dar y todavía no ha ido a pedir el trabajo señor yo sé que mi hijo no le va a ir bien en la universidad y el hijo todavía no ha ido a la universidad hay gente que todo el tiempo están preocupados preocupar es sufrir antes de antes de que el problema suceda por eso el señor dice no os preocupéis ya no sufráis antes de que el problema suceda qué maravilla es que viéramos la bendición que antes de que sucediera nosotros le estuviéramos diciendo señor gracias porque mi hijo va a ser el mejor en la universidad gracias señor porque me va a ir bien en ese empleo gracias señor porque yo sé que tú estás de la mano conmigo eso es divina providencia eso es confiar en el señor eso es tener fe en el señor la palabra de dios nos enseña que debemos abandonarnos a su divina providencia y abandonarse en ella es dejar todo en sus manos es confiar que sólo él sabe qué hacer y esperar en su voluntad por eso debemos desde hoy depositar nuestra confianza en él y estar seguro de que si se nos cierra una puerta se abrirán dos o más que si nos conviene que sí nos conviene y que nos dará muchas más bendiciones ahora con mucha fe esta oración abandónate en sus manos y en su voluntad y no te arrepentirás abandonarte en dios que es abandonarse en el señor dejar todo en él ese hijo drogadicto que ya tú no puedes con él dile señor yo ya no puedo pero yo lo pongo en tus manos recuerdo una señora que me contaba que oró mucho por su hijo drogadicto lloraba por él pero un día le dijo señor ya no puedo más desde hoy no botaré una lágrima más y dejo a mi hijo en tus manos y lo depositó en las manos de dios al mes el hijo le estaba pidiendo a la mamá que lo llevara un sacerdote para confesarse y pudo salir de la drogadicción le preguntaban a ella hermanito usted qué hizo para que para sacar a su hijo de del problema de la drogadicción y ella dijo muy sencillo solamente lo dejé lo saqué de mis manos y lo puse en las manos de dios me abandoné en él y dejé que él actuara y dios lo hizo entonces es la divina providencia vamos a abandonarnos en el señor a decirle señor yo confío en ti y vamos a hacer esta oración con mucha fe con mucha devoción porque vas a ver milagros en el nombre poderoso de jesús entonces vamos a orar acompáñame en esta oración repítela una y otra vez y mándasela a muchas personas para que también sean bendecidas usted no se imagina lo que van a recibir con esta poderosa oración porque hemos tenido muchos testimonios de la divina providencia yo sé que hoy dios tiene cosas grandes para ti entonces oremos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillado a tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédeles la salud llévalos por el buen camino que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío en lo que a mi mente alcanza en ti creo en ti espero en ti confío tu divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte caso vestido y sustento amén señor te entregamos este momento esta oración a la divina providencia para que proveas todos esos hogares que les falta el alimento el vestido el sustento diario yo creo señor que tú haces milagros y que hoy está sanando muchos corazones a través de esta oración son muchas las personas que la están escuchando señor que la persona que en este momento está en su celular en su computador escuchando esta oración sea bendecida que tú rompas y destruyas toda cadena toda atadura de ruina de pobreza de miseria señor saca saca hoy de esos hogares mira esa persona que está allí clamándote por un empleo pidiendo para que su hijo tenga un empleo su esposo su esposa pueda tener un empleo porque la situación económica está pésima en su hogar señor levanta hoy esos hogares levántalo señor que esas que esas las cenas hoy estén llenas que abunde el alimento que abunde también el alimento espiritual que es el más importante señor sana sana esa persona que perdió su empleo y hoy está escuchando viendo este vídeo señor bendícelo esa persona que está poniendo esas hojas de vida para que ese empleo se lo den hoy te lo entrego señor señor yo creo que esas personas darán testimonio aquí en este vídeo de que tú les abriste esas puertas muchos de los que hoy están escuchando este vídeo mañana dios los sorprenderá dios les abrirá esa puerta que tanto necesitan ver abierta en el nombre poderoso de jesús gracias bendito dios te alabamos y te bendecimos te adoramos y te glorificamos hoy por siempre amén 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 mis hermanos si tú crees que alguien necesita este mensaje compártelo ahora mismo mándaselo para que lo vea y también sea bendecido yo creo que en esta oración dios ha hecho cosas grandes dios te va a abrir puertas poderosas mis hermanos que dios los bendiga que dios los guarde si no te has suscrito a nuestro canal hazlo en este momento activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo este llegue la notificación recuerda que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí chao chao bendiciones